Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llegó el tiempo de los dos 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 ¡Suscríbete al canal! Somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos.